Es una tradición desde 1948, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el año de la invasión rusa-Ucrania, el debate sobre el respeto a los derechos humanos está presente. Jan Rachinsky, presidente de la International Memorial Board, que es una de las organizaciones que ganó el Premio Nobel de Paz 2022, criticó la vulneración de los derechos civiles en Rusia. Llevamos muchos años diciendo que un país que viola los derechos humanos de sus propios ciudadanos se vuelve peligroso para el mundo exterior. Lo venimos diciendo desde la Primera Guerra de Chechenia y, lamentablemente, nadie escuchó. Más de 1.300 personas han sido detenidas en Rusia por manifestarse en contra de la guerra, pero las organizaciones de derechos humanos también apuntan a otros países. Los iraníes llevan protestando tres meses desde la muerte de la joven kurda Mahzamini, bajo custodia de la Policía de la Moral. El Consejo de Seguridad de Irán reconoce la muerte de más de 200 manifestantes, pero la ONG Irán Human Rights calcula más de 400. El 8 de diciembre, por primera vez, las autoridades ejecutaron públicamente a un joven relacionado con las recientes protestas. A 7.000 kilómetros de Irán, en Filipinas, manifestantes marcharon contra el gobierno de Ferdinand Marcos Jr., al que acusan de ejecuciones extrajudiciales. La ONU denuncia que en lo corrido del año, 250 personas han muerto en medio de redadas policiales contra el narcotráfico. Y las investigaciones judiciales no avanzan. Se han archivado siete procesos que implicaban a 25 funcionarios gubernamentales en las ejecuciones.